¿Por qué Wanjusou volcó y nunca más pudo recuperarse? Porque falló una pieza fundamental. Esta, totalmente comida, dejó al auto plano. Y lo único que resistió fue el halo. Y estamos hablando del rollbar, de la barra antivuelco. Aquello que le tendría que haber permitido a Wanjusou recuperar la posición original si no se hubiese desintegrado. Primera sospecha, que la toma de aire dividida en dos puede debilitar la pieza. Y la otra sospecha es que la unión, las juntas del titanio y el carbono, junto con la carrocería, se pudo haber debilitado por alguna razón. El resto de las escuderías lo usan así, una sola toma de aire, sin que nada perjudique ni debilite la rusticidad de la estructura. Esta ilustración nos demuestra que el rollbar, al menos durante 10 segundos, tiene que tolerar impactos de arriba hacia abajo de 10.000 kilos, laterales de 6.000 y longitudinales de 7.000. Y así están protegidos los pilotos. La gran pieza destacada es el famoso halo, una pieza de 15 kilos que resiste por lo menos impactos laterales de 5.000 kilos y algunos de arriba hacia abajo que llega hasta las 12 toneladas. Y es lo que explica la razón por la que durante 236 metros, Wanjusou pudo resistir así a pesar de haber terminado como terminó contra las cuerdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!